Bien amigos, seguimos conversando con Guillermo Calderón Padre, Guillermo Calderón Hijo, asesores ambos de la prevención del delito. Usted puede mandar un mensaje de texto al 0412 851 2045. Usted tiene la oportunidad de interactuar con los asesores de la prevención del delito y preguntar alguna duda, sugerencia y pregunta que ellos amablemente van a responder a sus solicitudes. Recuerden, somos 93.5 FM, la romántica de abarquecimiento, allí también nos pueden escuchar y somos televisión. Ahora vamos a tocar un tema muy importante y es la prevención del delito. ¿Cómo prevenir un delito? Guillermo. La prevención del delito constituye, como te dije, un principio angélico de todas las personas que nos escuchan, el 90% de salir a eroso o de no estar inmerso en una situación de violencia. El delito se previene utilizando el sentido común. Miren, personas que, sobre todo el teléfono celular, es uno de los objetos que son más vulnerables y son más propensos al delito de robo. Muchas personas hacen uso indiscriminado de este. Así mismo cuando van de peatones, caminando en las calles, deben tener mucho cuidado del entorno que los rodea. Usar algunas herramientas que les puedan servir de ayuda. ¿Cómo por ejemplo? Yo voy al banco, ¿verdad? Y hago un retiro de un efectivo por el cajero dentro del banco. Yo estoy dentro de un centro comercial que es lo más recomendable, ¿verdad? O en donde yo me encuentre, yo puedo utilizar las vidrieras de los locales comerciales para yo observar si alguien me viene siguiendo. Es un tip muy importante. Es decir, tú estás en el centro comercial caminando, ves vidriera y tú observas en el vidrio así. La puedes usar de espejo. Muy importante. También se recomienda que cuando se hagan esos retiros en efectivo, porque hoy en día se está viendo retiros en efectivo porque los billetes son muy de baja denominación para los costos de los bienes. Entonces hay personas que llevan mucho efectivo, aunque siempre se recomiendan las transferencias electrónicas, pero todavía hay gente que maneja esa modalidad de tener mucho efectivo dentro de los bolsillos. Se recomienda apartar fuera del gordo lo que le llaman por ahí un paquetico chileno. O sea, dejar aparte un efectivo para entregar al delincuente y no ser despojado de todo el efectivo. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde colocar ese paquete chileno? Todo eso se hace dentro de la entidad bancaria y haciéndolo de una forma muy discreta. Asimismo, cuando se va transitando, ver el entorno. Las personas tienen que asumir una actitud de... ¿Malicia? Sí. Es por lo menos no salir a la calle como un corderito. Porque podemos ver en nuestro entorno personas que han sido víctimas de un delito de robo cinco veces. Entonces ahí tú dices, bueno, pero hay algo que está fallando en ti, hay algo que el delincuente está viendo vulnerable en ti, y que ya te han, ya has sido tantas veces víctima del delito. Estamos hablando más que todo de la parte corporal, estamos hablando, porque tú acabas de decir algo muy importante, y he escuchado muchos comentarios de personas que me dicen, me han robado ocho veces, me han robado diez veces, y es la misma, el mismo modo, el celular. Sí. Y así mismo con los vehículos. Hay personas que me han robado tres veces un vehículo. Entonces, ¿qué hacer para que eso no se repite? Tiene que ser muy preventivo, tiene que tener mucha actitud para salir a la calle, estudiar el entorno, no ser ostentoso. Hay muchas personas que son ostentosas, usan, de repente no es una prenda de oro, pero es una prenda de acero, y la llevan en la calle, y el delincuente puede tender a confundirse, creyendo que es un objeto de gran valor. Entonces, evitar ser ostentoso, lo de las redes sociales también es muy importante. Es un tema muy importante en esta materia de prevención, para evitar ser víctima del delito. Muchas personas utilizan las redes sociales indiscriminadamente. Colocan en los perfiles de WhatsApp lugares donde están viajando, me encuentro en el aeropuerto, estoy llegando a Miami, estoy saliendo de vacaciones, y eso es información que está al público. Igual en las redes sociales como Facebook, en el Instagram, muchas cosas que la gente, por ignorancia, publica y entonces tú puedes estar siendo vigilado por un delincuente. Volvemos al tema de los vidrios. Yo puedo observar en los vidrios, en la vidriera, que me están siguiendo. ¿Qué hacer en ese momento si yo sé que me están siguiendo porque lo estoy viendo en el vidrio? ¿Qué hacer allí? Señor Guillermo. Bueno, fíjate, en ese momento tienes que dirigirte al lugar donde haya más personas. ¿Dónde haya más personas? Entra a una tienda, busca personal de seguridad del centro comercial. ¿Por qué recomendamos que retiren centros comerciales y no retiren cajeros externos de noche y cuando estén tan solos? Porque son muy perceptibles a que lo abarú un delincuente. En el centro comercial ya tú estás viendo si le están siguiendo o no. ¿Qué haces? Te metes en la primera tienda que encuentres, allí te metes. Ahí te metes. ¿En qué momento salir? Allí se llama la seguridad. Ahí es personal de seguridad y ya tú vas a salir tranquilamente. ¿Me entiendes? Todos estos tips, lo importante de la materia es que tú tienes que ver tu entorno, tienes que estar pendiente. No hay que salir como corderitos, que la gente sale a la calle a veces y sale como, no sé, pensando en otras cosas. Y no pensando en qué puede ser abordada porque a mí no me sucede eso. Eso es una máxima... No, a mí no me pasa porque... Usted tiene gráfica allí en sus manos, vamos a tomar, gracias a Gregorio Mejías que nos va a hacer una toma espectacular sobre su gráfica y nos va a explicar, por favor. Esta que tenemos acá, una modalidad que se está dando cuando abordan al vehículo. ¿Qué está pasando en las colas? O cuando te paras a comprar tomates, te paras a comprar frutas o te van a limpiar el vidrio, te marcan con un chicle. ¿Con un chicle? Ajá. Ok. Y en el próximo semáforo, ¿para qué te marcan? Vas a empezar para qué te marcan. Llevas el vidrio abajo. Vieron que hay una cartera allí. Estás marcado. En el próximo semáforo, estás abordado. Porque ya sabes que ese carro es fácil de robar lo que tiene allí la persona. ¿Qué recomendamos? Subir los vidrios, mantenerlos seguros abajo. No pararse a comprar en la autopista o en las calles. Esperar llegar a un sitio. No andar con el celular, viendo el celular en una cola con el vidrio abajo. Por favor, que aparte de la seguridad personal, bueno, está que puede chocar, ¿no? Pero este es un no bonita que están utilizando aquí en Marquecimiento. Y bien peligroso que es. ¿Qué otra modalidad están utilizando también acá para prevenir a nuestra audiencia? Quienes nos escuchan por Somos 93.5 FM y Somos Televisión. Hoy estamos conversando con Gregorio Mejías. Y Gregorio Mejías también, padre e hijo. Ambos son asesores de la prevención del delito. Y usted está escuchando esta valiosa información. Coméntenos, señor Gregorio. Guillermo. Guillermo. En estacionamientos tenemos la costumbre que nos paramos en estacionamientos en el centro comercial. Y para buscar el vehículo, accionamos el control. Porque lo perdimos, no sabemos dónde está el vehículo parado. ¿Qué hacemos? Agarramos, tic, tic. Ahí puede estar un delincuente cazándonos. Y él va a buscar el carro que sonó. Llegue a su vehículo sin hacer eso. Si ve algo, una persona que esté cerca de su vehículo, siga adelante. No se pare. No se pare. Siga adelante. Ya lo tiene visto. Si sonó el carro, el hombre está pendiente de ese carro que sonó. Es decir, que usted no recomienda salir del estacionamiento y buscar el control. No, no, no. Para nada. Busque su vehículo sin accionar el control. Porque al sonar o prender las luces el vehículo, ese vehículo lo va a abordar a él. Bien. Importante información. ¿También quieres acotar algo? Sí, en esa materia de los estacionamientos. Es muy importante. Porque las personas también tienen que programar las horas que lleguen y la hora que salen. Muchas veces la gente se desubica en el sitio donde está porque, bueno, yo voy a ver, si yo voy a llegar a este estacionamiento y me voy a estacionar a la hora de la tarde, pero si yo sé que yo voy a salir de la oficina a las 9 de la noche, yo tengo que programar las horas. Porque a la hora que yo salgo, el único negocio que queda abierto es el mío, donde yo me encuentro y mi carro va a estar solo. Entonces, eso también me hace muy vulnerable. Y lo de los controles, activar los selenoides en los estacionamientos, a veces que se pierde la gente, sobre todo en los centros comerciales, empiezan a buscar el carro con el control. Entonces, eso es una forma de que usted sea víctima del delito. Ahora vamos a otro tema importante, telecajero. Vamos con el cajero automático. Allí está la gráfica. Ahora, ahorita los cajeros automáticos, se está dando la modalidad del cambiazo. Le cambian su tarjeta de débito y le retiran su efectivo. ¿Qué recomendamos nosotros? Primero, los retiros lo hagan en centros comerciales. No acepte ayuda de nadie. No se devuelva para nada, que dejó el cajero abierto, no se devuelva. Y una cuestión que hemos visto, si usted tiene cuenta en el banco X y su tarjeta es del banco X, sácala en el banco Y, utilice el banco Y, no el banco X. Así le cobre un porcentaje, tres bolígrafos que se cobra, cuatro bolígrafos. ¿Por qué usted recomienda eso? Importante. Porque generalmente el del cambiazo, el delincuente, tiene el fajo de tarjeta o la tarjeta del cajero, donde estás tú, pues. Si él tiene el banco X, no, tiene tarjeta del banco Y, el banco Z, el banco, no, no. Él generalmente va a cargar dos tarjetas de ese banco X porque tiene el contacto en el banco X. Y tú tienes tu tarjeta del banco X, si tú le traes en el Y, Y, probablemente el del cambiazo del Y, tiene tarjetas de Y no de X. ¿Me explico ahora? Sí, sí, sí. Eso hay que también utilizarlo. Generalmente las personas de mayor edad, cuando están, son muy vulnerables, cuando hacen los cobros de pensiones. Ese tema es muy importante también. Muchísimas de las personas jubiladas o que también cobran sus pensiones son largas las colas. O sea, ese es un tema que también pudiéramos hablar. ¿Qué les recomiendo a ustedes a esas personas que están allí buscando su dinero para comprar sus cosas, sus medicinas? Mira, en principio, si lo pueden acompañar. Pero si no lo pueden acompañar. Si está solito. Si está solo. Solito. No diga dónde va, no diga qué va a hacer con ese dinero, no hable con las personas acerca del dinero. Y, por favor, una vez que cobren su dinero, busquen el sitio más cercano para tomar su carro, para tomar, no sé, el carrito, la ruta, o el carro no le darán estacionado, un estacionamiento seguro, pero que no conversen entre ellos y que vean su entorno, que vean su entorno, que siempre estén a la vista. Hombres jóvenes cerca, mujeres. Es más, están utilizando mujeres y niños para abordar a estos señores. No le den información, no acepten un vaso de agua, no acepten nada de eso. ¿Por qué? Porque ese nuevo operando lo están utilizando para engañar con niños y mujeres embarazadas. Bien. Aquí vamos a leer mensajes de texto para irnos a la pausa. Dice, Excelente empresa, resguardo, responsabilidad y excelente equipo de trabajo. Mis respetos, los Guillermos. Otro de los mensajes de texto. Buenas tardes, excelente programa. Me encantan los tips. ¿Dónde puedo conseguirlos? Para volverlo a leer. Dice, Buenas tardes, licenciada, a los penalistas, ¿cómo prevenir delito cuando los funcionarios son cómplices del mismo por omisión o por negligencia? Vamos a hacer una pausa, al regreso vamos a seguir leyendo los mensajes de texto. Hoy está acá con nosotros Guillermo Calderón, padre e hijo, ambos asesores de la prevención del delito y también son dueños de una empresa de vigilancia privada. Así que ustedes pueden mandar su mensaje de texto. Esta es una importante información que todos debemos tener a la mano. 0412 851 2045. Regresamos en instante. Diálogo abierto.